¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Sagitario. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les estoy diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que aunque estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que... Perdón, esto es para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, la siguiente algo te resonara. Perdón, pero estaba viendo las cartas de la salud y se me fue el avión así completamente. En fin, pues bueno. En la cuestión de salud hay que cuidarnos de anemia y hay que cuidarnos de enfermedades de transmisión sexual. En el área económica sí se ve que el ingreso ha disminuido un poco. Sí te has estado estresando muchísimo, muchísimo por la parte económica, pero también veo que pudiera haber un aumento de sueldo próximamente. Hay que pues estar más pacientes, por así llamarlo, esperando este tal vez aumento de sueldo. Para algunos de ustedes en lo que es el área familiar, mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla de un alejamiento entre ellos o entre ustedes precisamente como por algún tema de dinero o a lo mejor hay algún pleito, alguna diferencia que era relativa al dinero y por eso mejor decidiste alejarte de ellos. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros, nos habla aquí que se están enfocando mucho al trabajo y al área monetaria, entonces ahorita no les interesa tener pareja. Para otros de ustedes que se encuentran dentro de una relación de pareja, nos habla de pleitos, desacuerdos malos entendidos. No necesariamente que lleven a una ruptura, pero sí que va a haber bastantes dificultades. En la conclusión nos hablan de nuevo del tema del dinero. Tú estás esperando abundancia, prosperidad y todo esto, pero de alguna manera no estás pensando como que de manera correcta. Hay que cambiar la perspectiva de cómo estás viendo las cosas para ver si de esta manera se te ocurren nuevas ideas. En la cartita de los ángeles nos dice guía divina. A lo mejor justo eso es lo que estás esperando, esa guía divina. La cartita de la ley de la atracción nos dice Pero qué verdad es la verdad verdadera. Cuando le da suficiente atención a algo, la esencia de eso se convierte en un pensamiento que eventualmente vendrá en una manifestación física. Entonces, a eso que le estás dando tu atención ayuda a expandirse. Con el tiempo, esta manifestación, la quieras o no, es llamada verdad. Una creación deliberada es deliberadamente seleccionar esas experiencias a las que tú llamas verdad. Pues bueno, espero que les haya gustado el horario de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste. Gracias. 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 Gracias.